Soy Lois Rilo, ya me conoceréis, soy consultor en Efficient y hoy he estado aquí para mostraros un desarrollo que hicimos hace un tiempo y que sigue teniendo continuidad y que son, hemos llamado ahora en la traducción, flujos de aprobación con validaciones de nivel. Voy a hacer una primera introducción para que entendáis la necesidad, una necesidad que os puede interesar o os puede sonar. En segundo lugar, voy a enseñaros qué tiene Odoo o lo que encontramos en Odoo en su momento. Luego voy a explicaros el concepto de nuestro desarrollo para luego hacer una demo. Y ya por último, me gustaría un poco explicar por qué en general nosotros optamos por desarrollos open source y en concreto en la OCA. La necesidad es que en la mayoría de empresas a medida que crecen y además en Odoo que crecen a veces sin darse cuenta se hace necesario validar ciertas operaciones. Ejemplos son, pongo aquí, compras, traslados y gastos, etcétera, que tienen que ser supervisados por un responsable. Bien, ¿qué problemas tenemos? Pues que estos flujos que tú puedes definir para una organización o una empresa pueden no encajar o no aportar un valor en otra empresa que funcione distinto. Por otro lado, si no realizas estas validaciones, acabas perdiendo el control de la empresa y esto lo hemos visto todos seguro en empresas que han crecido con Odoo y no sabían cómo gestionar este cambio. No todas las operaciones tienen la misma importancia. Aquí me refiero a que no es lo mismo tomar la decisión sobre comprar todo el equipo para un departamento que comprar una máquina de café o que comprar una máquina para tu planta de fabricación. Y luego ya a nivel interno, cuanto más arriba en el organigrama, normalmente la gente con más responsabilidad tiene menos tiempo para este tipo de tareas, digamos, diarias. Pues en este contexto creemos que se trata de encontrar un balance, un equilibrio entre la complejidad del flujo para validar un proceso que podamos definir y los beneficios que esta validación nos pueda dar. Podemos tener en cuenta estos factores que tengo aquí, entre otros. Debemos tratar de delegar y distribuir la carga de trabajo para no generar collos de botella en la empresa. Mantener siempre un proceso ágil. Si el proceso lo que hace es ralentizar todo el flujo, estamos generando más problemas que arreglando. Y debemos de poder controlar estas operaciones que se realizan. Bueno, pues cuando nos viene un cliente con esta necesidad y luego nos viene otro, pues siempre hay que hacer algo y es mirar, ¿qué nos da Odoo ya de sí, de saque? Bueno, pues algunos habréis visto seguro que en la sección de compras, en los ajustes, pues podemos marcar un check para que haya un umbral, una cantidad, a partir del cual los pedidos de compra pasan a un nuevo estado pendiente de aprobación y un manager de compras tiene que validarlo. Bueno, es algo, pero es muy sencillo, es rígido, se aplica siempre a los managers de compras y no puedes jugar más allá de marcar este umbral. Si miras un poco en la App Store, incluso creo que hubo algún módulo en su momento en la OCA, aunque he mirado para preparar esta presentación y no lo he encontrado, hay aplicaciones para poner un segundo nivel, un segundo umbral. Y lo mismo, pues entre el primero y el segundo umbral valida un grupo, después del umbral más alto valida otro grupo. Bueno, para mí sigue sin tener toda la flexibilidad, porque según las empresas avanzan, pues hay más casuísticas y además, pues igual ahora quiero validar otro tipo de documento, no siempre es compras. Entonces, cuando nos vimos en esta situación, quisimos solucionarlo de una vez para todas. No queríamos tener que realizar un desarrollo a medida para este, luego para este, luego extiéndemelo. Entonces, el objetivo fue crear este motor, un motor genérico que añada de forma abstracta una manera de agregar flujos de aprobación y revisión a cualquier documento en Odup. Lo podéis ver como el chatter o las actividades, que son funcionalidades que tú puedes añadir libremente a cualquier modelo de Odup. Pues nuestras características deseadas o nuestra idea era que fuese exactamente esto, extensible a cualquier modelo, personalizable de forma sencilla, para cada caso de uso que no fuese rígido, que pudieses tener ciertos parámetros, tanto del lado del desarrollo como una vez está implantado a la hora de configurar. Y esto, que al final es para tener una flexibilidad y agilidad, que es por la que muchas veces se caracteriza a Odup y que siempre es atractivo. Vale, un poco a nivel técnico, la estructura que tenemos de módulos, luego os enseñaré los enlaces. Tenemos un Base Tier Validation, lo hemos llamado así, que es el módulo que contiene toda esta lógica para poder extender a cualquier documento. Y nosotros ahora mismo tenemos tres implementaciones publicadas, que es aplicar este Base Tier Validation a Purchase, Purchase Request, Stock Request, como tenéis aquí. Pero se podría hacer un desarrollo muy sencillo para cualquier otro documento. ¿Y cómo se haría este desarrollo? Pues aquí os digo. Este modelo, el Tier Validation, es un modelo abstracto que simplemente tenemos que añadir en la sección de Inherit, los implantadores estaréis acostumbrados a esto, para el Chatter, por ejemplo. ¿Y a quién le hacemos Inherit? Pues al documento que queremos que sea validado. Y luego tenemos que poner un par de campos más que indican cuándo debe ser validado este documento. O sea, en qué transición de estados es posible que se requiera una validación. Pues aquí, por ejemplo, tenemos State From y tenemos tres estados y State To con dos estados. Pues desde cualquiera de estos estados de origen a cualquiera de estos estados de destino se podría lanzar una validación. El desarrollo es mínimo. A nivel de lógica es esto. Luego simplemente hay que preparar dos vistas. Esto, bueno, si lo quisieses añadir a otro documento, por ejemplo, para compras, ya existe. Y luego, una vez lo tenemos instalado en nuestra instancia de Odoo, tenemos que definir los niveles. Y aquí definimos quién debe revisar y la razón por qué debe hacerlo. Y como una demo vale más que mil palabras, pues os lo voy a enseñar aquí. ¿Se ve? Sí. Vale. Entonces, un usuario con rol de administrador puede ir a los ajustes, a la sección técnica y elegir aquí el menú de definición de nivel. Vemos que casi nos salen todos los que tenemos, activos y no activos. Y ahora yo voy a crear otro más. Tenemos primero una descripción, un nombre. Esto es importante porque es lo que van a ver los usuarios cuando se les requiere la validación. Entonces, vamos a hacer unos pocos ejemplos para que se entienda la idea. Por ejemplo, lo más sencillo. Total mayor que mil. Esto se aplica a los pedidos de compra. Luego podemos decir quién lo valida. Puede ser un usuario específico o un usuario cualquiera de un grupo. También tenemos una extensión para esto que permite usar expresiones de Python para casuísticas más complejas como usar el manager contextualmente, etc. Pero en el 90% de los casos con la opción estándar es suficiente. Entonces, por ejemplo, ahora yo voy a decir que esto lo tiene que revisar un responsable de compras y luego aquí tengo que definir un dominio que con el widget nativo de Odoo es muy sencillo en el que estoy especificando la condición para que se requiera esta validación. Por ejemplo, en este caso voy a elegir el campo total. Son todos los campos del pedido de compra. Tienen que ser mayor o igual que mil. Y si ahora yo quisiese poner otro, como el ejemplo más sencillo de poner dos umbrales, si quisiese poner otro, pues tendría que primero, por ejemplo, restringir a este, poner otro dominio más. El total tiene que ser menor que, digamos, 10.000. Vale, entonces, mayor que 10.000, menor que 10.000. Podemos ahora decir, ¿y qué pasa con los que son mayores que 10.000? Pues estas compras importantes queremos que las revise una persona específica. Queremos que las revise, en este caso, yo he creado aquí un usuario que se llama Mr. CEO. Por ejemplo, y una vez más buscamos el campo total. Y ahora marcamos mayor o igual que 10.000. Bien. Vale, pero esto, claro, al tener un dominio, pues ya sabéis, tenemos todo el acceso a todos los campos del pedido de compra, en este caso, y podemos hacer más cosas. Por poner un ejemplo un poco tonto, pero para ver que incluso podemos ir más allá de los campos principales del pedido, podemos decir compra de portátiles. Y esto aplica a pedido de compra, queremos que lo revise, pues un técnico. Y tenemos en nuestra empresa, si no me equivoco, a Manuel Técnico. Vale, entonces aquí podemos ir a las líneas de pedido y podemos ir a los campos de las líneas de pedido. Podemos buscar el producto, podemos entrar una vez más en el producto y ahora podemos decir, vale, pues por la referencia, si es que clasificamos siempre los productos con una referencia interna conforme al tipo, categoría, pero en este caso, simplemente a modo de ejemplo, algo poco práctico, pero bueno, para el ejemplo, vale, voy a poner el nombre y digo que contiene la palabra portátil. Vale, ¿qué más? Por ejemplo, algo que puede ser interesante, validar las compras que vienen automáticamente generadas por un punto de pedido. Puedo poner aquí punto de pedido, pedido de compra, y estas pues las tiene que validar un responsable de inventario, por ejemplo, y ahora el dominio, pues una vez más, yo me puedo ir a las líneas de pedido y que el punto de pedido esté establecido. Vale, entonces yo ahora he puesto las reglas del juego de una forma sencilla, esto se le puede dar muchas vueltas, pero bueno, creo que para coger la idea es suficiente y ahora pues vamos a hacer una compra, una compra, por ejemplo, vamos a probar lo del portátil, que incluya un portátil, este portátil, y además vamos a comprar 10 portátiles. Vale, yo al guardar esto y tratar de confirmar la orden, el sistema me lanza un aviso que no tengo los permisos para validar esta operación, si yo pudiese validar todos los chequeos que hay que hacer, pasaría directamente al siguiente estado, pero como yo no puedo, pues me dice tienes que hacer una petición de validación. Yo pulso en el botón de Request Validation y aquí, en este botón de aquí, nos sale un pequeño desplegable donde vemos qué validaciones tiene que hacerse en este pedido y vemos que es porque es una compra de portátil y porque el total está entre 1.000 y 10.000. En este caso, Mikel Admin es manager de compras, entonces tiene aquí la opción ya de validar o rechazar. Pues por ejemplo, él decide validar y ya se ha marcado como validada este segundo check, esta segunda validación, pero aún está pendiente que el técnico lo revise. Pues vamos a ver esto desde el lado del técnico. Bien, y aquí hemos añadido un widget interesante, muy al estilo de las actividades, que nos sacaría todos los documentos que tienen revisiones pendientes para nosotros y en este caso solo hay una revisión pendiente. Entre aquí también están los filtros en la vista normal de compras, de periodos de existencias de lo que estemos validando, de Needs My Review, de si está validado. Y así podemos encontrar nuestras siguientes actividades de validación y de forma ágil venir aquí y revisar. Yo podría rechazarlo, entonces se tendría que reiniciar el proceso, porque mientras está en el proceso de validación no se puede editar, salvo unos campos que tú puedes cambiar, que son excepciones, pero no se puede editar. Si lo rechazase, Michel Admin tendría que volver a cambiar la compra, le podría unos comentarios, pero si lo valida y todo es todo correcto, vemos que en el chat se ponen mensajes conforme se han aceptado las dos revisiones. Y ahora ya el pedido podría continuar adelante. Vemos en la compra, pues que ha sido validada, yo puedo ver, ah, vale, que lo ha validado Manuel Técnico y yo ahora ya puedo confirmar el pedido y ya se genera la recepción. Vale, ¿qué más? Habíamos puesto también, bueno, un ejemplo más, que se validasen las compras que vengan generadas automáticamente. Por ejemplo, estas de aquí ya vemos por el origen que vienen de un order point. Bueno, Michel Admin es, un segundo, seguramente podría validarla. Entonces, dejadme ver que en inventario no sea responsable. Para que salte la petición. Vale. Entonces, si yo trato de confirmar esto, me pide que lance la validación y efectivamente esta no puede validarla. Me salen dos. Tiene que ser revisada por el CEO porque es un pedido mayor de 10.000 y además viene automáticamente generado desde un punto de pedido. Vale. Bueno, creo que el concepto queda claro un poco aquí. Y ahora simplemente os quería decir, bueno, pues, ¿qué beneficios ha tenido o tiene para nosotros desarrollar siempre la OCA con licencias abiertas? Pues, bueno, aquí he puesto como un timeline o cierta gente que ha intervenido en este desarrollo. Inicialmente esto lo desarrollé yo en 2017. Definí un pequeño roadmap que incluía cosas que yo creía que podían mejorar pero que quizá yo no tenía el tiempo, la financiación o muy probablemente la capacidad para hacerlo de una forma correcta. Y lo curioso fue que luego en la OCA hay gente que contribuye, ha añadido esas capacidades incluso más, ha tenido revisiones en temas de seguridad por lo que el módulo también ha mejorado y además se ha migrado a la 12 también prácticamente sin que yo tuviese que hacer nada. Entonces, con la menor inversión de tiempo por mi lado yo he tenido un mejor resultado y el módulo ahora posiblemente se mantenga prácticamente solo. Además, como la OCA favorece o intenta que siempre señalan test unitarios en los módulos, es un seguro, o sea, estás asegurando la calidad de tu módulo. Vale, entonces, bueno, aquí os pongo los enlaces. El módulo está disponible para la 9, 10, 11 y 12. Está ya en Merge, en la OCA. En la 9 y 10 lo podéis encontrar en el repositorio de Server Tools, en la 11 y 12 en Server UX y si no en la App Store de Community. Tenemos integraciones con compras, solicitudes de compras, solicitudes de existencias, pero si necesitáseis cualquier otro modelo se podría añadir fácilmente. Podéis ver estos módulos como ejemplo. Y nada, simplemente animaros si alguno puede contribuir. No siempre se contribuye a través de desarrollo, puedes contribuir a través de revisiones, de traducciones, de muchas otras maneras. Y un poco hasta aquí, si hay alguna pregunta. Gracias.